Hola de nuevo, bienvenidos un día más a mi cocina, mi nombre es Jessica Vegas y como ya sabéis lo que hago es demostrar como con Thermomix la cocina es mucho más fácil, mucho más sana y mucho más económica. El mes rosa en Thermomix ha salido una revista, la vida en rosa con Thermomix y muchas de estas recetas aparte de ser muy saludables son con ingredientes de color rosa y también y no menos importante por ser lo último, recordaros que muchas de las cositas que estamos vendiendo en la página web de Thermomix en nuestra tienda online va destinado a los estudios con Thermomix. el cáncer de mama en nuestro país, tenemos delantal, tenemos pulserita, nuestra revista, vale, os dejo en la descripción de la receta el enlace para poder entrar, bueno pues ahora os voy a preparar una receta también, eso como he dicho, un ingrediente rosa que es garbanzos con salsa verde y salmón, pues bueno empezamos a cocinar y lo primero que me pide son es preferir fresco, ya sé que soy muy pesa cuando lo digo, pero recomiendo que tengáis vuestras plantitas en casa para cuando nuestras recetas de Thermomix nos pidan hierbas aromáticas, pues siempre la tengamos a mano. Lo que vamos a hacer es trituramos durante 5 minutos a velocidad 7 y luego lo vamos a reservar, vale, es una receta muy fácil de cocinar, muy rápida y tiene muy poquitos ingredientes, como el sabor, el salmón es un ingrediente con un sabor muy característico y fuerte, pues casi que no nos pide apenas otros ingredientes. Vamos a reservar nuestro perejil, vale, y ya nos vamos con el siguiente paso, que sería poner 2 o 3 dientes de ajo. Bueno, os recuerdo que si la cocina aliada no nos dice que lavemos el vaso, pues no lo lavemos, vale, seguimos con el siguiente paso. Vamos a ponerle aceite de oliva virgen extra. 60 gramos, vale, siguiente. Vamos a colocar nuestro cubileto en la tapa y lo vamos a trocear durante 3 segundos a velocidad 6. Y a continuación lo que vamos a hacer es sofreírlo 4 minutos a 120 grados a velocidad cuchara. Así que ahora volvemos con el siguiente paso. Acabado el tiempo nos dice que en el recipiente Varoma pongamos aceite, untemos aceite de oliva que ya lo he hecho, y vamos a poner dados de salmón, vale, y lo vamos a salpimentar. Entonces, si recordáis que hemos hecho hace poca y poquita receta un sustitutivo de la sal, pues en lugar de sal y pimienta le pongo este sustituto y lo vamos a mover un poquito para que se distribuya bien la sal. Vale, y listo, ya tenemos nuestro salmón preparado para el siguiente paso. Vamos a añadir al vaso vino blanco, vale, que ya lo tengo yo por aquí preparadito. 100 gramitos y sin poner el cubilete para favorecer que valore bien el vino, vale. Y vamos, voy a poner nuestra maravillosa rejilla anti salpicadura para los que tenemos TM6. Para los que tienen TM5 pues podéis poner si queréis el cestillo, vale. Y durante dos minutos a temperatura Varoma, velocidad cuchara. Bueno, pues ya han pasado los dos minutitos y lo que vamos a hacer es añadir 300 gramos, perdón, de caldo de pescado. ¡Qué bien huele! Vamos a poner garbanzos, 30 gramos de garbanzos ya cocidos, vale. También vamos a introducir el cestillo y dentro del cestillo vamos a poner, ¡ah! que se me derrime la cocina. Aquí, 370 gramos de garbanzos cocidos, vale. Ponemos aquí nuestro cestillo. Vale, y ahora lo que nos dice es que coloquemos el recipiente Varoma en su posición. Ya antes lo habíamos preparado, si recordáis, con el salmón lo hemos salpimentado y lo vamos a tapar. Y ahora lo vamos a cocinar lechugas sin mojar la pantalla, vale. Esto es lo que no se tiene que hacer, vale. 14 minutos, temperatura Varoma, velocidad 2. Cuando volvamos casi que terminamos la receta. Acabando el tiempo, nos dice que retiremos el Varoma y coloquemos el salmón en una fuente honda. Pues sacamos el salmón y lo volcamos en una fuente honda. Listo. Siguiente. Con la muesca de la espátula vamos a extraer el cestillo y vamos a añadir... Vale, vale. Entonces vamos a extraer el cestillo, lo vamos a poner donde no nos queme. Aquí. Añadimos el perejil picado al vaso. El perejil que antes habíamos picado y habíamos reservado. Y ponga los garbanzos con los dados de salmón. Vale. Vamos a poner los garbanzos sobre el salmón. La verdad es que no se explica muy bien la receta esta, eh. Y sobre los garbanzos y el salmón añadimos... El caldo de pescado con el perejil. Y... Sirva inmediatamente. Pues dicho y hecho. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo en mi cocina. Gracias por dejarme demostrar como con Thermomix la cocina es más fácil, más sana y más económica. Muchas gracias a todos. Ha sido un placer.